¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Johanna y soy la fundadora del Criadero El Plan. El día de hoy vamos a presentarles esta hermosa camada nacida el 24 de diciembre del 2022 a las 11 de la noche. Estos bebés son hijos de nuestro reproductor Jagger que es un macho bi-black con una excelente estructura y un fenotipo perfecto. Miren, a la cruz 35 centímetros, tiene buenas orejas, buen cráneo. Podemos notar el pelaje que tiene. Es de muy buen pelaje. Tiene mucha elegancia. Y la madre es esta hermosa sable Merle. Se llama Queen. Podemos notar su pelaje que es muy abundante. Es muy bonita, es muy pequeña. Mide 32 centímetros a la cruz. Entonces, por ende, los bebés tienen excelente genética. En estos momentos tenemos disponible este hermoso machito, tricolor. Es el más pequeño de toda la camada. Es muy, muy bonito, es muy tierno y muy tranquilo. Su energía es demasiado calmada. Bueno, ¿cómo es el temperamento del pastor Shetland? Como buenos pastores les encanta ladrar y jugar. Les encanta mucho pastorear. Ellos tienen el instinto demasiado desarrollado. Son perros muy cariñosos. Son muy obedientes. Están entre las cinco razas más inteligentes y hermosas del mundo. Con ellos practican mucho agility y todos los deportes que se pueden practicar con ellos. Son demasiado fieles. Son demasiado tiernos. Son súper juguetones. Como lo podemos notar. Son la raza perfecta. Son perfectos con los niños. Son perfectos con los adultos. Son perfectos cuando se saben socializar muy bien. Se comportan muy bien ante los ruidos. No son nerviosos ni nada por el estilo. Si quieres conocer más de la raza, sígueme y pregunta si quieres. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!